Saludos mi gente, soy Miguel Sánchez y esto es el episodio número 8 de Jíbaramente Hablando. En el episodio de hoy, ven, ya ustedes leyeron el título de este video. Hay rumores por ahí, hay videos corriendo de personas, conspiraciones de gente que dicen, ay Dios mío que me da, déjame respirar, que Puerto Rico se está hundiendo y que se va a hundir y que se va a llenar, hasta Juntas ponen con playa, Utuado ponen con playa, que a causa de los terremotos, Puerto Rico se está hundiendo, que poco a poco se está hundiendo. Mi gente, no le crean a todas las personas que publican tonterías por auge, por tener views. No se dejen llevar de los títulos así porque mira, ahora mismo están creando un histeria por ahí en todas las redes sociales, lo que escuchan es la alarma de fuego que todavía no le he cambiado la batería. Pero ya la mandé a pedir eso que si escuchan un sonidito, eso es la alarma de fuego. Este video, como les expliqué, como les dije en el título, hay muchas personas por ahí publicando videos en YouTube, en las redes sociales, que Puerto Rico se está hundiendo porque han sido tantos los temblores que se está cayendo, se está hundiendo poco a poco. Mi gente, no, eso lo han descartado un montón de veces. No le hagan caso. Esa gente lo que quieren es crear histeria y crear pánico para tener el auge, para que ustedes compartan el video de ellos y ellos hacerse famosos y que su video corra bien brutal y cobrar dinero. Eso es lo que ellos quieren realmente. Porque ponen un título así como que, ¡Ah! Puerto Rico se está hundiendo, Puerto Rico se va a hundir, se van a llenar las costas de Puerto Rico, a juntas, va a estar fojado de agua, autuado, va a estar fojado de agua, todo eso, mi gente, descárdenlo. Busquen información, oriéntense, no voy ni a mencionar al canal de YouTube que está diciendo esto porque no son ni de Puerto Rico. Son personas que no son ni de Puerto Rico, que están creando histeria. Quieren que ustedes se asusten para crear pánico, que compartan su contenido. ¡Ay, Dios mío! Es que me da hasta corraje. ¡Me da corraje! ¿Por qué dicen ustedes que hacen eso? Mira, soy yo y lo que hago es informar lo que está sucediendo el día a día, lo que realmente está sucediendo y me caen chinches, me dicen que yo soy un embustero, que... ¡Ah! Ya ustedes sabrán. ¿Qué yo voy a hacer después de este video? Beberme una casita de café, ¿verdad? Porque, mi gente, no pueden dejarse llevar de todo lo que ustedes ven en las redes sociales. Busquen información. Es más, pregúntenme, pregúntenme. Yo busco la fuente confiable y la escribo personalmente. Yo déjalo en los comentarios y yo te escribo personalmente. No se dejen llevar de todo lo que ven en las redes sociales. Que si Puerto Rico se va a hundir, se va a hundir, se va a hundir. Puerto Rico está en una roca más sólida que ustedes no se pueden imaginar. Eso es una roca sólida. Puerto Rico es lo que sobresale. Lo que sobresale de esa roca. No se dejen llevar de lo que ustedes ven en las redes sociales. Pueden haber muchas opiniones, diferir, pero... Al final del día, Puerto Rico no se va a hundir. Lo único que puede pasar que Puerto Rico se hunda es que le hagan así un gigante. Que coja la tierra y le haga así. Y eso no va a suceder, mi gente. No se dejen llevar de todo lo que ven en las redes sociales. Por favor, se los pido. Me han escrito como 100 personas enviándome este video. Y por eso yo hago este video. Reaccionando al respecto. Y diciéndole a ustedes que eso es falso. Fake news para buscar auge y pauta. Así que no se dejen llevar porque se van bien profesionales. Porque tengan muchos efectos especiales. Busquen videos que no son ni de ellos y los pongan en sus videos. Para verse más profesionales. No, mi gente. No le dan caso a los rumores. Infórmense bien. Está bien que los medios de Puerto Rico no dan la verdad. Mira, pues ve los videos míos porque yo estoy tirando ahí lo que es. Yo tiro lo que es. Lo que está pasando, mira. Se cae un gato, te lo digo. Se cae un perro, te lo digo. Se cae un plátano, se cayó un plátano. Se cayeron dos panas, se cayeron dos panas. Así de real somos nosotros, mi gente. Así que si quieres saber lo que realmente está pasando. Tienes que entrar a este canal. Suscríbete. Activa la campanita. Yo voy a estar informándolos de todo lo que pase al momento que pase. Si puedo, si no puedo, pues lo sigo un poquito más tarde. Así que nada, mi gente. Suscríbanse aquí al canal. Activen la campanita. Bien importante activar la campanita para que YouTube le envíe notificaciones cada vez que yo suba un video. Sígueme en Instagram y en Facebook como El Jíbaro Moderno, mi gente. Ya saben, no se deben llevar de todo lo que ven en las redes sociales. Entra al canal de El Jíbaro Moderno. Que ahí sí que te vas a enterar de todo lo que está pasando y realmente está pasando. Así que, mi gente, este es el episodio número 8 de Jíbaramente Hablando. Así que, mi gente, este es el episodio número 8 de Jíbaro Moderno. Así que, mi gente, este es el episodio número 8 de Jíbaro Moderno. ¡Gracias!